Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la Palabra de Dios en la construcción del Reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días, estamos haciendo paso a paso, capítulo a capítulo, versículo a versículo y estudiamos ahora el libro de los jueces. Estamos leyendo la historia de Sansón, muchos pasajes interesantes, 13, 14, 15 y 16, cuatro capítulos que le dedica el libro de los jueces a la vida y a la historia de Sansón. Ahora nosotros queremos mirar un poquitito qué hay más allá de esta leyenda, qué hay más allá de todo lo que nosotros podemos leer y encontrar en este libro tan hermoso de los jueces hablando de las hazañas y de la historia de Sansón. Más allá de la leyenda se deja percibir de hecho un contexto histórico, el combate de algunas tribus israelitas en la Shefela, es decir, las tierras bajas, contra el adversario filisteo, más poderosamente armado y que entre otras poblaciones llegadas del mundo egeo, ellos, es decir, los filisteos, pertenecían a esos pueblos del mar que no cesaron de invadir el mundo del Oriente Próximo a partir de los siglos XIII y los siglos XIV. Su ataque contra Egipto fue detenido en el delta del Nilo por el faraón Ramsés III, en torno a 1198, lo que les obligó a replegarse al noreste, sobre la costa que tomará su nombre, Filistea. Erigieron poderosas ciudades como Gaza, Ascalón, Asdod, Gad, Ecrón, con la ambición de controlar las fronteras interiores. Bueno, aquí estamos encontrando directamente todo lo que puede significar, por una parte, la geografía, pero por otra parte también lo que puede significar y significa para nosotros este estudio de la influencia. O podemos decir de otras maneras, ¿verdad?, la incursión o las incursiones que realizan los filisteos, este pueblo, el filisteo, en esta región nos recordaba con respecto a Egipto. Egipto en un momento lo tiene que parar, luego como que se va desviando, pero siempre siguen insistiendo, siguen yendo hacia la conquista. Y después, una vez que ellos están dentro de un territorio, siempre ambicionan algo más. Ambicionan ahora controlar las tierras también interiores. Frente a este adversario, es decir, al adversario de los filisteos como una realidad histórica, tengámoslo en cuenta, la realidad histórica de la presencia de los filisteos, las tribus israelitas apenas parecen unidas en un primer momento. Si podemos leer así la actitud de los judaítas dispuestos a entregar al héroe a los filisteos, hemos dicho que es posible otra lectura, según la cual primitivamente Sansón era un cananeo, opuesto a los intereses judaítas y filisteos. Bueno, entonces aquí podemos tener interpretaciones, quién era verdaderamente Sansón, quién era este que podemos leer la actitud de los judaítas dispuestos a entregar al héroe a los filisteos, a los filisteos, como una relación entonces con Sansón, positiva ciertamente, al pertenecer al pueblo de Dios. Sea como fuere, el ciclo de Sansón revela perfectamente un mundo frágil, recorrido por tensiones. Mientras que se dispuso fuego sobre ellos, entre estos grupos, es decir, cuando hay tensiones entre los filisteos y hay tensión entre Israel, ahí donde ellos se están viviendo y se están desarrollando, porque es como una invasión, entonces tienen que defenderse. Ahora, entre grupos que quieren aumentar su territorio, quieren aumentar su territorio, ir más, más y más, el tener el poder y estar por encima de los demás. Ahora, el embrión de la monarquía, es decir, la monarquía todavía no nace, pero ya, ya, ya está ahí gestándose el embrión de la monarquía, que se constituirá algunos decenios más tarde en torno a Saúl, y el de un modo más seguro, en el sur, judaíta en torno a David, será una respuesta de las tribus amenazadas en su propia supervivencia. Aquí, entonces, hay que luchar, hay que ponerse las pilas. Históricamente estamos hablando aquí, es decir, esto no es simplemente una fábula. Ciertamente que las narraciones después, cuando se describan a los personajes, el accionar de los personajes, todo aquí podemos entrar o agrandar o ponerlo dentro de un género literario de la fábula. Pero en el fondo, en el fondo, ¿cuál es la realidad? Y justamente la realidad es este deseo de hegemonía también, del poder sobre los demás. Y por lo tanto, quieren aumentar su territorio, quieren hacerlo más grande, quieren hacerlo más poderoso, quieren tener como vasallos, como esclavos a los otros. En fin, todo esto es importante que tengamos como consideración. Y ahora miremos cuál es el traspaso, o cuál es el momento en que Israel le va entregando, entre comillas, la monarquía, o le va entregando el poder a Sansón. Sansón. Nosotros vemos que la lectura ha mostrado que Sansón es percibido como un héroe. Sansón. Sansón es percibido, es visto como un héroe que está allí al frente. Pero un héroe falible, dominado la mayor parte de las veces por sus impulsos y sus numerosas conquistas. Ahora, esto que él había conseguido, luchando justamente y venciendo estas conquistas suyas, el contraste es mayor teniendo en cuenta su nacimiento milagroso. Nacimiento milagroso de Sansón, que hace de Sansón un nacir, un consagrado a Dios, un nacir, un consagrado a Dios. A este respecto, el capítulo 13 es un hermoso ejemplo de este nacimiento concedido a una esposa estéril. Ahí está. La fuerza de Dios, cómo transforma la historia en la medida en que también nosotros nos ponemos en sus manos. Como dice esa música, yo necesito, ¿verdad? Yo necesito de ti, dice el Señor. Nosotros somos, dice, la única Biblia que lee la gente todavía. Entonces lo tenemos que llevar dentro de nosotros. La Biblia tiene que ser leída, pero leída mirándonos en nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro compromiso, nuestro deseo de hacer el bien. Todo eso es lectura positiva para entender que Dios nos acompaña. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antiguo Testamento. En este Vaticano Express queríamos detenernos en los gestos más tiernos del Papa durante febrero, pero la guerra cambió nuestros planes. Hoy repasamos los mensajes del Papa por la paz y los pasos que el Vaticano ha dado durante la invasión de Ucrania. La diplomacia vaticana siempre va un paso por delante y el 13 de febrero ya tenía información suficiente para imaginar la invasión que sucedería dos semanas después. El Papa lo advertía así y pedía oraciones. En la audiencia general de 10 días después, Francisco reconoció un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación y la apertura de escenarios cada vez más alarmantes. Ese día convocó una jornada de ayuno y oración por la paz que coincidía con el miércoles de Feniza. Fue la oportunidad que muchos tuvimos para hacer algo por los ucranianos. Además, a la salida de la audiencia general pudimos preguntar a una familia de allí cómo estaban viviendo las noticias que les llegaban de la invasión. Mi familia está en Ucrania. Están allí ahora. La situación en Ucrania no es fácil. Pedimos a todas las personas que recen por Ucrania. Somos ucranianos. Defendemos la verdad y la paz y esperamos lo mejor. Pedimos a todos que recen. Ucrania es un país libre e independiente. Al día siguiente, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, lanzaba un mensaje en perfecto español animando a nadar por muerta la vía diplomática. Los creyentes no perdemos la esperanza en un rayo de conciencia de aquellos que tienen los destinos del mundo en sus manos. El 25 de febrero, el Papa Francisco visitó la embajada rusa ante la Santa Sede, contraviniendo todo protocolo, algo muy típico de él. Durante la media hora que estuvo allí, movilizó todos sus contactos directos con el entorno de Vladimir Putin para parar la guerra. Y a finales de mes, el Papa saludó en su idioma a los peregrinos ucranianos en Plaza de San Pedro y recordó que es la población civil quien sufre lo peor de la guerra. Pidió la acogida de refugiados y la apertura de corredores humanitarios. Pienso a los ancianos, a quienes en estas horas cercan un refugio, a las mamas en fuga con sus niños. Son fratellos y soñadores, por los cuales es urgente abrir corredores humanitarios y que van a Colt. Hasta aquí nuestro Vaticano Express, hoy muy centrado en la invasión de Ucrania. Es un espacio realizado por Ron Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Natalia es ucraniana. Llegó a Italia hace algo más de un año para tratar el cáncer del más pequeño de sus hijos. El resto llegaron hace unos días. Cuando la guerra comenzó, mis hijos dejaron nuestra casa y vinieron a Italia. Nuestra casa estaba en la zona de fuego, así que la evacuamos. Mi marido llevó a la estación de tren a mi hija mayor, que está embarazada, y a mi otro hijo de cuatro años. Los hijos mayores de Natalia viajaron de Ucrania a Roma en cinco días. Recibieron la ayuda de varios amigos de la familia en Leópolis y Polonia. En Cracovia, unos voluntarios les ayudaron a cruzar la República Checa y Austria. Después llegaron a Verona, donde los acogió una familia italiana. Ahora están todos juntos en Roma, a excepción de su padre. El mismo día que mi marido dejó a nuestros hijos en el tren, se alistó en el ejército ucraniano. Desde entonces hemos tenido muy poco contacto con él porque está defendiendo nuestro país. Natalia y sus hijos intercambian mensajes con su padre por la mañana y en la cena. El día en que esta entrevista fue grabada, pudieron hablar unos pocos minutos por teléfono. También se mantienen en contacto con sus familiares en ciudades donde aún no han cortado internet. Con sus amigos en Kharkov, Sumi e Irpin, no tienen ninguna comunicación. La mayoría vive en refugios bajo tierra por miedo a los bombardeos. Es una emoción que Natalia recuerda. Hasta que mis hijos llegaron no pude comer ni dormir, solamente lloraba y los esperaba. Para mí fue muy difícil porque sabía que quizá no los podíamos evacuar. Natalia está muy agradecida por la acogida que ella y sus hijos han recibido en Italia, aunque tiene una petición más para Europa. Gracias por no dejarnos solos. Mucha gente se pregunta qué más pueden hacer los europeos para ayudarnos. Por favor, cerrad el espacio aéreo sobre Ucrania. Este dolor es insoportable. Los rusos no consiguen entrar en las ciudades porque nuestro ejército las defiende, pero las están bombardeando y destruyendo. Mientras tanto, sigue esperando el final de la guerra sabiendo que aunque su marido está en el frente, al menos sus hijos están seguros en Italia. Una delegación del Partido Popular Europeo se reunió con el Papa. Le regalaron un sirio con dos banderas, una de la Unión Europea y otra de la región Alemania de Baviera. Francisco sabe alemán porque estudió filosofía y teología en Frankfurt. Bromeó con Manfred Weber, el líder del partido, sobre la cerveza de su país. El Partido Popular Europeo es la principal fuerza en el Parlamento Europeo, con 177 parlamentarios de los 705 disponibles. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandellarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos, de Ñandellarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes en Familia. Y así me presento, desnuda estoy La culpa me invade, el miedo es grande Pero tú puedes sanarme Espíritu, llena mi vida Sana la herida de mi corazón Espíritu, lava mi vida Sana la herida de mi corazón Al verme en tus ojos contemplaré Amor inefable y así sabré Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu, llena mi vida Sana la herida de mi corazón Espíritu, lava mi vida Sana la herida de mi corazón Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Y puedo ver tu obra en mí Me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Espíritu, llena mi vida Sana la herida de mi corazón Sana la herida de mi corazón Espíritu, lava mi vida Sana la herida de mi corazón Yo sé que tú sanas al pecador Yo sé que tú sanas al pecador Tu misericordia no va a soltarme Porque tú quieres sanarme Espíritu, espíritu, espíritu Espíritu, me siento renovado Me siento restaurado en tu amor Queridos amigos Seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento Y estamos reflexionando sobre este libro hermoso De los jueces Y aquí encontramos a Sansón Hoy es tema de nuestro estudio El contraste decíamos que es mucho mayor Cuando nosotros tenemos en el nacimiento milagroso Que hace de Sansón que sea un nacir Un hombre consagrado a Dios A este respecto El capítulo 13 es un hermoso ejemplo de este nacimiento Concebido a una persona estéril Es decir, casi siempre estos nacimientos entre comillas Maravillosos Que sale de la naturaleza Es también para exaltar al héroe Es para exaltarlo Entonces quiere decir que ya desde tu nacimiento Esa gracia de Dios Es decir, ya fuiste gestado Fuiste preparado desde tu nacimiento Entonces siempre al héroe se le va engrandeciendo Se lo va exalzando Mirando las cosas ciertamente positivas Lo que marcó o lo que marca dentro de la comunidad En el versículo 2 es una situación de partida La esterilidad de la esposa de este Manoah El capítulo 2 Situación de partida Los hombres de Efraín Estamos en el capítulo 13, ¿verdad? Un hermoso ejemplo de este nacimiento De Sansón Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo Había un hombre de Sorano Dice el versículo 2 Del clan de los Danitas Que se llamaba Moanoah Su mujer era estéril y no tenía hijos O sea, bueno, siempre la esterilidad Siempre entonces la imposibilidad de engendrar De dar vida Y aquí entonces se nos está presentando La figura de Jesús como el que da la vida Jesús entonces no simplemente Viene a mirar un poco ya todo hecho Sino que Jesús mismo viene a animar Para que el pueblo, para que la gente Siga tomando conciencia, sepa lo que tiene que hacer Y así va haciendo Por lo tanto, el contraste es aún mayor Teniendo en cuenta su nacimiento milagroso Que hace de él un nacir, un consagrado de Dios A este respecto El capítulo 13 Es un hermoso ejemplo a este retiro Muy bien Nosotros miramos que El capítulo 13 Al ser un hermoso ejemplo de este nacimiento ¿Por qué? Porque es una mujer estéril La que está dando a Dios ¿Cómo es eso? Una mujer que es estéril Que no puede engendrar Sin embargo, es la que dará un hijo En el versículo 2 Es ya la situación de partida La esterilidad de la esposa de Manoaj Situación de partida Ya ha arrancado Ya te ha acompañado Ya ha caminado contigo Y ahora entonces Es mi tiempo Situación de partida La esterilidad de la esposa de Manoaj Es la primera cosa Aquí a subrayar Luego en el versículo 3 al 5 La aparición del ángel de Yahvé Que anuncia a la esposa El nacimiento de un hijo consagrado a Dios Desde el seno de su madre Bueno Aquí encontramos Algo también maravilloso Es un llamado de Dios Es engendrado en el seno de esta mujer Es también la defensa de la vida Es también el empaparse De nuestra propia humanidad El hecho de nacer En el vientre En el seno mateal Nos está anunciando Y nos está diciendo Mucha, mucha cercanía de Dios Para con el hombre Y esto es lo que necesitamos O mejor dicho Dios está siempre ahí Dios está aquí Decimos en la música Tan cierto Y ahí te va dando las certezas De dónde lo vamos a encontrar a Dios Y si uno va pasando esta lista Uno se da cuenta Que está describiendo la historia de la salvación Le encontramos a Dios Dentro de esta historia En los versículos 6 y 7 Hay un diálogo entre esposo y mujer En el capítulo Siempre estamos en este capítulo El nuestro Que es el capítulo Que nos habla de esta realidad De cómo Sansón se va presentando Cómo Sansón se deja también plasmar Por la fuerza de Dios Hay un diálogo entre la mujer y su esposo La segunda aparición del ángel La ofrenda sacrificial Aquí también Cuando se ofrende Se ofrende Se oferta La verdad Del sacrificio Es por algo O sea No es que esto Se pone simplemente Porque aquí vamos a llenar Y vamos a decir Que ofreció un sacrificio Un holocausto Allá ve Etcétera No Esto es bien teológico El hecho de que Nosotros Ahora que estamos Comenzando Estamos cuestionando Estamos viendo Puntos nuevos Decimos así Sin embargo Nosotros somos Siempre fieles Con eso te está diciendo todo La ofrenda El holocausto Nosotros seguimos haciendo Somos siempre judíos Pero hemos entendido Dentro de este judaísmo Que el Señor En la persona Del Señor Jesús Se ha realizado La promesa Que Dios había prometido Bueno Aunque el relato Del nacimiento De Samuel En el capítulo 1 Versículo 1 No obedece totalmente A este esquema El paralelo El paralelo No es menos evidente Un hijo Es concebido Por Dios A una mujer Estérele Un hijo Es concebido Por Dios A una mujer Estérele Importantísimo Elemental ¿Por qué? Porque aquí entonces Estamos diciendo Que es la fuerza La fuerza de Dios Una mujer Que engendra Desde Dios Son los valores Son los principios Es aquel elemento Que necesitamos Verdaderamente Ante el Señor Y bueno Por lo tanto Este nacimiento De Samuel No obedece Totalmente A este pequeño Esquema El paralelo No es menos Evidente Un hijo Es concebido Por Dios A una mujer Estérele Encontramos Puntitos Muy delicados Primero Dios El que engendra Y luego Es una mujer Estérele Capítulo 13 2 24 Había un hombre De Zora Del clan De los Danitas Que se llamaba Manoah Y entonces Que pertenece Justamente A este lugar De Zora Volvemos enseguida Con más Yande Yarañe En Antiguo Testamento Queridos amigos Seguimos nosotros Con Yande Yarañe En Antiguo Testamento Estamos reflexionando Sobre este libro Tan interesante De Los jueces Y estudiamos Ahora A uno De los Menores Los jueces Menores O mejor dicho El que comienza Y se llama Sansón Aquí Sansón Porque Sansón Contiene muchos Capítulo 13 El 14 El 15 El 16 Así como Hacemos profetas Mayores Profetas Menores Aquí también Hacemos Los que se encuentran Los jueces Mayores Y jueces Menores Amigos de Yande Yarañe Les invito a participar Todos los días De la Santa Eucaristía A las 6 A las 6 De la mañana Por nuestra Plataforma Youtube Yande Yarañe Vamos a escuchar La palabra de Dios Y fortalecernos Con el mensaje De amor Del Señor Vamos a renovar Nuestra vida Y sobre todo Vamos a caminar Con el cuerpo Y la sangre De Jesús Que nos alimenta Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Yande Yarañe Youtube En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Titambado Ciudad De Luque Queridos amigos ¿Quieren conocer Los libros Del Nuevo Testamento? Les invito A través De nuestra Biblioteca Digital Por Youtube Yande Yarañe Nuevo Testamento Ya hemos Desarrollado Los libros De San Marcos San Mateo Y ahora estamos Comenzando El libro De San Lucas Les invito A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos allí Les invito a formar parte De la fundación Yande Yarañe Con su aporte Nos está ayudando A la evangelización De las familias Sus aportes Lo pueden hacer A través de Girostigo Y también A través De la cuenta De la fundación Yande Yarañe Que el Señor Jesús Les bendiga Y multiplique Su generosidad Los dogmas Marianos Estos son algunos De los dogmas Marianos Que tenemos Dentro de nuestra Iglesia Católica La Inmaculada Concepción De María La Santísima Virgen María En el primer Instante De su concepción Fue por singular Gracia Y privilegio De Dios Omnipotente En previsión De los méritos De Cristo Jesús Salvador Del género Humano Preservada Inmune De toda mancha De culpa Original La perpetua Virginidad De María Enseña que María Es Virgen Antes Durante Y después Del parto Este dogma Mariano Es el más Antiguo De la Iglesia Católica Y oriental Ortodoxa Afirma Que la real Y perpetua Virginidad En la Virgen María Se da Desde el Acto De dar a luz A su propio Hijo Al Hijo De Dios Hecho hombre Así María Fue siempre Virgen Por el resto De su vida Siendo el nacimiento De Jesús Como su hijo Biológico Esa concepción Milagrosa En el año 107 Ignacio De Antioquia Ya describía La virginidad De María Santo Tomás De Aquino En la Suma Teológica Dice que María Dio El nacimiento Milagroso Sin apertura Del útero Y sin prejuicio Para Ninguno De los elementos Biológicos De la mujer Esta doctrina Ya era Un dogma Desde el cristianismo Primitivo Habiendo sido Declarada Por notables Escritores Por ejemplo San Justino Mártir Orígenes El Papa Pablo IV Lo reafirmó En su documento Cum Corundam Del 7 de agosto Del 1555 En el concilio De Trento María Madre de Dios El símbolo apostólico El credo Muestra la base En el artículo Nació De María Virgen El concilio De Éfeso En el 431 Proclamó Con San Cirilo En contra De Nestorio Si alguno Dice No confesar Que En Manuel Es verdaderamente Dios Y que por lo tanto La Santísima Virgen Es Madre de Dios La Teotocos Porque parió Según la carne Al Logos De Dios Hecho carne Sea Anatema Lo encontramos También En Juan Capítulo 2 1 En Lucas 1.43 En Gálatas 4.4 San Ignacio De Antioquía Ireneo Orígenes Eusebio De Cesarea Orígenes Atanasio Epifanio Los Capadocios Entre otros Que ya usaban Este término La Asunción De María La Virgen María Fue asunta A los cielos Inmediatamente Después Que acabó Su vida Terrestre Su cuerpo No sufrió Ninguna corrupción Como sucederá Con todos Los hombres Que resucitarán Al final De los tiempos Pasando Por la Descomposición Soy el padre Víctor Luis Cabañas Nos vemos A través De nuestras redes Facebook Instagram Youtube Y no se olviden De activar La campanita Nos vemos Allí Sansón Es consagrado Desde su concepción Como nacido No pasará La navaja Sobre su cabeza No pasará La navaja Sobre su cabeza Más Sutilmente La petición Hecha Por el ángel De Yahvé A la mujer De Manoah Procura No beber Vino Ni bebidas Alcohólicas Procura Entonces le dice El ángel De Yahvé Le está diciendo A esta mujer Procura Pero por qué Todo eso Y para decir No solamente El ayuno Por el ayuno O sea Ayunar en este aspecto Sino que está Queriendo decir También Porque el El alcohol Te saca Te saca un poco De tu propia realidad O te va En balón Como se dice Te va a dar Esa fuerza Como para que vos Quieras arrastrar Todo más o menos Ese es el problema Y justamente Para evitar Todas estas Situaciones Es que El autor sagrado Insiste Que Lo más importante En este caso Es ese que está Viniendo Ese que está Naciendo El ángel De Yahvé El que Engendra Entonces En el seno Pero más aún De una mujer Que es estéril Puede Su condición Como nacir No pasará La navaja Sobre su cabeza Más brillante La petición Hecha Por el ángel A Yahvé A la mujer De Manoah ¿Cuál es la petición Que le hace? Procura No beber Vida Lo que estábamos diciendo Procura No beber Vida Ni bebidas Alcohólicas Constituye Un contraste Con la supuesta Altitud De Ana La mujer Del caná Elí Pensó Que estaba Borracha Pero Ana Respondió No señor Mío Es que quieres Es que yo Señor mío Estoy aquí Soy una mujer Desgraciada No he vivido Ni comido No he vivido Ni comido Nada De todo lo que significa Esto del licor Del vino Ni licor Ni vino Esto lo encontramos En el capítulo 1 También del libro De Samuel Primera Samuel Capítulo 1 Del 13 Al 15 Sin embargo Todo va a oponer La historia de Sansón Y la de Samuel Ahora vamos a encontrar Entonces Las diferencias Le podemos decir Las oposiciones Pero aquí en realidad Cada uno Tiene Su misión específica Y dentro de esa Misión específica Encontramos Las narraciones Diversas No va A oponer La historia de Sansón Y la de Samuel La imagen del héroe Conducido por los impulsos Y la del Piadoso Cuidador Del santuario El voto De nacireato No beber vino Ni bebidas Alcohólicas Ni comer Nada impuro No impide A Sansón Enviagarse No impide A Sansón Entonces Esto lo encontramos En el 14 10 Y siguiente 14 10 Y siguiente Vamos a mirar Un poco Como se nos presenta Dice así Luego Sansón Bajó Para encontrarse Con su mujer Allí ofreció Un banquete De 7 días Como suelen hacerlo Los jóvenes Al verlo Los filisteos Designaron 30 muchachos Para que Estuvieran Con él Entonces Sansón Les dijo Les voy a proponer Una adivinanza Y ahí continúa Esta historia Muy interesante Es que nadie Va a responder Y bueno Sansón Les pone todo Allí como para que ellos Puedan responder Y nadie puede hacerlo Va A oponer La historia De Sansón Y la de Samuel Se van a oponer La imagen del héroe Conducido por los impulsos Y la del piadoso Cuidador del santuario Dos Uno por el impulso El espíritu Ruaje del señor Le hace movilizar Pero por otra parte También encontramos Este El hecho De Buscar ¿Verdad? La tranquilidad La paz O sea que No se deja manejar Por los impulsos Esta es la otra posibilidad El voto de nacireato No beber vino Ni bebidas alcohólicas Ni comer nada impuro No impida a Sansón Embriagarse Tocar Los cadáveres De un león Y después de un asno Sansón No vacila En comer Miel Que ha salido De un cadáver Volvemos enseguida Con Mañan de Yarañe En Antiguo Testamento Les invito a participar De nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos encontramos Todos los domingos A las 15 horas Por Youtube Allí participamos Y encontramos A jóvenes Venidos de distintas Latitudes De nuestro país Con sus ideales Con sus proyectos Con sus actividades Con sus esperanzas Y principalmente Con sus testimonios De vida Les invito A acompañarnos Todos los domingos Por Youtube Jóvenes Jóvenes para los Jóvenes En Familia Niños 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 Les invito A participar De nuestra Catequesis De todos los días Aprendiendo Con Jesús Desde las 18 horas Nos encontramos Por Youtube No se olviden Queridos niños Que Jesús A través de su palabra Nos enseña Tantas cosas lindas Y ustedes No se olviden De suscribirse Y de activar La campanita Nos vemos Allí Queridos niños Aprendiendo Con Jesús Queridos amigos De Ñandé Yarañe Les informamos Que la misa diaria Cambia A las 6 de la mañana Todos están Invitados A participar A través De los medios De comunicación Queridos amigos Les invito A todos A participar De los cursos Bíblicos Ñandé Yarañe Antiguo Testamento A través De Youtube Visite Nuestra biblioteca Virtual Ñandé Yarañe Antiguo Testamento Y les invito A todos A suscribirse Y a activar La campanita Nos vemos Allí Ñandé Yarañe Antiguo Testamento Queridos hermanos Estamos iniciando Nuestra jornada Con la palabra Del Señor Y hoy leemos En este día Del profeta Daniel Estamos en el capítulo 3 Versículo 25 Y luego del 34 Al 43 En aquellos días Azarías Oró al Señor Diciendo Por el honor De tu nombre No nos desampares Para siempre No rompas Tu alianza No apartes De nosotros Tu misericordia Por Abraham Tu amigo Por Isaac Tu siervo Por Israel Tu consagrado A quien prometiste Multiplicar Su descendencia Como las estrellas Del cielo Como la arena En las playas marinas Pero ahora Señor Somos los más pequeños De todos los pueblos Hoy estamos Humillados Por toda la tierra A causa De nuestros pecados Opeyo Continúa Allí Lo importante Es darnos cuenta De la realidad En la que nosotros Vivimos Queridos hermanos Pero al mismo tiempo En que nos damos cuenta Ñandé Allí Ñaññe Moí Ñañesú Ñañepo Moí Peñándé Yara Renón Ñañesú Peñándé Yara Aikoteme Tereindres Ññan De Yara Aikoteme Yapó Akepate Yerure Ande Es decir Ñañepo Moí Yabe Peñándé Yara Renón Debe Peñándé Yase Ina Confiamos En tu gracia Confiamos En tu presencia Y estamos En este tiempo De cuaresma Ya estamos Queridos hermanos En esta tercera semana Y Dios Una vez más Nos sigue invitando A hacer este camino De conversión Hacer este camino De entrega Y hacer este camino Sobre todo De encuentro personal Con un Dios Que nos regala Nos regala El don de la purificación Nos regala El don de la sanación espiritual Que nos dé la gracia Que necesitamos Nos sintamos Sobre todo También Purificados Y lavados De todos Nuestros pecados Que la bendición De Dios Descienda Sobre todos Ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Los dogmas Sobre Jesucristo Jesucristo Es el verdadero Dios Según San Juan Capítulo 10 30 E Hijo de Dios Por esencia El dogma Dice que Jesucristo Posee La infinita Naturaleza Divina Con todas Sus infinitas Perfecciones Por haber sido Engendrado Eternamente Por Dios Jesús Posee Dos naturalezas Que no se Transforman Ni se mezclan Es decir Cristo es Poseedor De una Íntegra Naturaleza Divina Y de una Íntegra Naturaleza Humana La prueba Está en los Milagros Y en el Padecimiento Cada Cada Una De las Naturalezas En Cristo Posee Su propia Voluntad Física Y su Propia Operación Física Existen También Dos Voluntades Físicas Y dos Operaciones Físicas De modo Indivisible De modo Inseparable Y de modo No Confuso Jesucristo Además De hombre Es el Hijo Natural De Dios El Padre Celestial Cuando Llegó La Plenitud De los Tiempos Envió A los Hombres A su Hijo Jesucristo Cristo Nos Rescató Y Reconcilió Con Dios Por medio Del Sacrificio De su Muerte En la Cruz Jesucristo Quiso Ofrecerse A sí Mismo A Dios Padre Como Sacrificio Presentado Sobre El Altar De la Cruz En su Muerte Al Tercer Día Después De su Muerte Cristo Resucitó Glorioso De entre Los Muertos Al Tercer Día Resucitado Por su Propia Virtud Se Levantó Del Sepulcro Cristo Subió En cuerpo Y alma A los Cielos Y está Sentado A la Derecha De Dios Padre Esto Según San Marcos Lo 19 También San Lucas Nos Habla En el Capítulo 24 50 También Encontramos En Hechos De los Apóstoles Capítulo 1 Del 9 Al 11 La Carta De Pablo También Efesios 4 7 Al 13 Resucitó De entre Los Muertos Y Subió Al Cielo En Cuerpo Y Alma Soy El Padre Víctor Luis Cabañas Nos Vemos A Través De Nuestras Redes Facebook Instagram Youtube Y No Se Olviden De Activar La Campanita Nos Vemos Allí LLEGEME Queridos Amigos Seguimos Con Antigrarañe El Antiguo Testamento Y Estamos Reflexionando El Libro De Los Jueces En Este momento Nos Encontramos Mirando Un Poco Más Allá De La Leyenda Decíamos se deja percibir el hecho de un contexto histórico, más allá de la leyenda. Hay entonces un contexto histórico, nunca tenemos que olvidar este aspecto. A pesar de que encontramos un lenguaje legendario, un lenguaje de cuento o de mito o leyenda o lo que fuere, sin embargo, no nos olvidemos que detrás de todas estas cosas existen contextos históricos que nos hablan de esa realidad. El combate de algunas tribus israelitas, ya dijimos en el Shefela, que son las tierras bajas, ¿contra quiénes? Y contra el adversario filisteo, más poderosamente armado. El capítulo 13, 19, 22, capítulo 13, 19, 22, Manoah, capítulo 13, 19, 22, pero es el primero de Samuel, primero de Samuel nos habla de este grupo, 19, 13, 19, 22. Miramos un poco, solamente para cerciorarnos bien lo que nos dice. El 13, 19, nos narra lo siguiente. No había entonces ningún herrero en Israel, porque los filisteos decían, hay que evitar que los hebreos se forjen espadas y lanzas. Por eso, todos los israelitas tenían que acudir a los filisteos para reparar sus asadas, sus rejas de arado, sus hachas y sus hoces. Había que pagar dos tercios de ciclo por las asadas y las rejas de arado y un tercio de ciclo por afilar las hachas y reparar las picanas. Así, el día de la batalla de Migmás, nadie del ejército que estaba con Saúl y Jonatán tenían la mano una espada o una lanza. Solo la tenían Saúl y su hijo Jonatán. Un destacamento de los filisteos partió para el paso de Migmás. Bueno, entonces, estas son las situaciones que nosotros encontramos también dentro de, se dan cuenta de un aspecto histórico también, de un aspecto histórico. No es que estamos negando totalmente o absolutamente la cuestión histórica. Ahora, entre las poblaciones llegadas del mundo egeo, llegan desde el mundo egeo, los filisteos pertenecen a esos pueblos del mar que no cesaron de invadir el mundo del oriente próximo. A partir de los siglos XIII y XII, su ataque contra Egipto fue detenido en el delta del Nilo por el faraón Ramsés III, en torno al 1198, lo que les obligó a replegarse al noreste sobre la costa que tomara su nombre Filistea. Erigieron poderosas ciudades como Gaza, Ascalo, Ashdod, Gad, Ekron, con la ambición de controlar las tierras interiores. Ahora, frente a este adversario, las tribus israelitas apenas parecen unidas en un primer momento, si podemos leer así, la actitud de los judaítas, dispuestos a entregar al héroe a los filisteos. Estamos en el capítulo 15 del 9 en adelante. Capítulo 15 del 9 en adelante. Los filisteos subieron a acampar en Judá. Hicieron una incursión por Legí. Los hombres de Judá les preguntaron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos le respondieron, subimos para llevar atado a Sansón y hacer con él lo que él hizo con nosotros. Entonces, 3.000 hombres de Judá bajaron hasta la cueva de la roca de Etán y dijeron a Sansón, ¿no sabes que los filisteos nos tienen dominados? ¿Qué nos has hecho? Él le respondió, yo los traté como ellos me trataron a mí. Ellos replicaron, bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Sansón les dijo, júrenme que no son ustedes los que me van a matar. No, no te mataremos, le respondieron. Solo queremos llevarte atado y entregarte a los filisteos. Entonces, lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Interesante, ¿verdad? Aquí entonces, a su propio hermano le están entregando, ¿verdad? A los filisteos. Quiere decir que tenían mucho miedo, ¿verdad? De los filisteos en ese momento. Bueno, aquí vemos una, algo, algo histórico, digamos, o sea, en el trasfondo, Peñensú, 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 hay algo dentro de un contexto histórico importante a tener en consideración. Y le entregan al héroe de los filisteos. Pero hemos dicho que es posible otra lectura, según la cual primitivamente Sansón era un cananeo opuesto a los intereses judaítas y filisteos. Entonces, aquí también estaba la otra posibilidad, como que le entregan sus propios hermanos, ¿verdad? Y entonces, bueno, no te vamos a matar, pero te vamos a entregar. Entonces, ¿cómo podemos entender? Hay otra tradición y otros estudios que dicen que Sansón incluso no era ni judío, no era, entonces, sino que era un cananeo, un cananeo. Bueno, pero, este, sería un poco más difícil, ¿verdad? Porque aquí, justamente le preguntan, ¿no son ustedes los que me van a matar? Entonces, ¿por qué los otros no lo matarían, los judíos que van a buscarlo? ¿O por qué los judíos mismos, o Israel, no se unen a los filisteos para matar a Sansón, en todo caso, ¿verdad? Bueno, en fin, son disquisiciones teológicas muy profundas, y también queremos entender de dónde viene todo esto. Sea como fuere, el ciclo de Sansón revela perfectamente el mundo frágil, recorrido por tensiones entre grupos que quieren aumentar su territorio. Grupos que quieren aumentar su territorio. Estamos dentro de un contexto, entonces, bien, bien definido. Un contexto histórico bien definido, donde vemos ese deseo de aumentar algo. Ahora, el embrión de monarquía, que se constituirá, algunos decenios más tarde, en torno a Saúl, y, de un modo más seguro, en el sur judaíta, en torno a David, será una respuesta de las tribus amenazadas en su propia supervivencia, en la propia supervivencia de cada una de estas tribus. Ahora vamos a mirar la transición que encontramos entre Sansón, que llega hasta Samuel, porque aquí nosotros terminaremos, ¿verdad?, con los jueces más importantes, por lo menos dentro de esta narración del libro de los jueces, porque después ya haremos ese camino de la transición hacia la monarquía, es decir, hacia Samuel. Todo lo que hemos encontrado hasta ahora, ha mostrado que Sansón es percibido como un héroe, pero como un héroe falible. Sansón, presentado también como un héroe falible. sin posibilidades de que los otros nos vuelvan a atacar y estén por encima de nosotros. Pero un héroe falible, dominado la mayor parte de las veces, por sus impulsos y sus numerosas conquistas femeninas. impulsos y numerosas conquistas femeninas. El contraste es aún mayor, teniendo en cuenta su nacimiento milagroso. Un contraste mayor. Aquí tenemos el milagro, o sea, su nacimiento milagroso. Todo esto nos cuenta, ¿verdad?, y todo nos está diciendo de esta historia de Sansón, que es totalmente diferente como otros personajes de la Biblia. Y así, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir más de esta historia de Sansón. Muy interesante este personaje. Procuraremos entrar más y más también en la explicación de toda esta teología de este libro, también tan hermoso. Y así nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe E con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Gracias.